Buenas tardes, bienvenidos todos, todas a esta nueva sesión martes 17 del Salón Internacional del Come e Ilustración de Santa Cruz de Tenerife. Esta edición 2020 caótica, no por nuestro trabajo, no por la ilusión y las ganas que le ponemos, sino como he comentado en alguna otra ocasión en una de las otras charlas anteriores, por la situación tan extraña, tan inusual en la que vivimos. Esta situación del COVID 2020, que casi nuestro Salón, en vez de ser Santa Cruz cómic, debería llamarse Santa Cruz COVID. Si lo queremos tomar con cierto humor, porque tampoco es cuestión de ir tirándonos por la ventana en espera de que esta situación mejore lo antes posible. Bueno, pues esperando a que las famosas vacunas ya puedan ir llegando y salgamos todos por fin a la calle y podamos darnos un abrazo, pues tenemos nuestras sesiones online, nuestras charlas online con nuestros invitados. Casi son charlas, como he comentado también en otras ocasiones, entre amigos. Y hoy, en esta primera charla de martes, tenemos a Gabriel Pacheco, ilustrador, nacido en México, actualmente reside en Italia. Curiosamente, estudia escenografía en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Trabaja como ilustrador desde 1998 y voy a comentar, porque tienes infinidad de premios, premios en diversos centámenes internacionales de España, Italia, Francia, Japón, Emiratos Árabes, China, Corea, Alemania. La lista de países, la verdad es que sigue y es amplia. En 2009 recibes la mención especial en la categoría New Horizons del Bologna Ragazzi y el primer premio en el décimo concurso Chita de Chioja. También obtienes el primer premio en el catálogo de publicaciones infantiles y juveniles en México, el galardón CJ Picture Book del 2010 y el primer puesto en el Sahara Children Book de 2012. Es decir, que tienes todo un amplio catálogo de premios. Participas en numerosas ferias a nivel internacional. En Italia has estado en las de Bolonia, Sardeme, Padua. Asiste también al Instituto Nacional de Portugal, la Bienal de Croacia. Y tus libros forman parte de la lista White Rabbit de la Biblioteca de Múnich, los premios Quórum de México, el catálogo de 50 Books, 50 Covers, del American Institute of Graphic Arts. Además de selección que hace el Banco del Libro de Venezuela. Coordina los talleres de ilustración y escuela de ilustración de Sermen en Italia y eres director de arte de la exhibición internacional Le Imagini de la Fantasía de la Fundación Estefan Sabrel. ¿Cómo alguien tan insultantemente joven como tú, porque a pesar, bueno, 73 de joven, tiene en su bagaje, en sus espaldas, toda esta cantidad de premios y trabajo, Gabriel? Bueno, bueno, primeramente gracias por la invitación. Es un gusto. No, aparentemente joven, pero no, ya tengo mi edad. Ya diríamos que estoy como que en las etapas más pasivas, que son las más de senectud profesional. Me ocurre que cuando era joven entraba, trabajaba mucho sobre los circuitos de ferias, de exposiciones, de muestras. Este vértigo que te ubica mucho, te hace ver, te hace conocer, te introduce también. Era este espíritu. Ahorita ya no tanto. Ahorita como que ya la pasividad es más sobre el trabajo, directamente concentrado. Sí, hay unas invitaciones. Pero era este gran deseo cuando era joven de entrar en este mundo que siempre me había llamado la atención. Y eso nada más. Era ansia juvenil, si se puede decir. Yo creo que esa ansia juvenil todavía la transmites en tu obra. Una de las cosas que me llamó la atención, porque yo conocía tu obra, pero no había, realmente te lo confieso, no había mirado todavía tu biografía, a pesar de eso, de que me entusiasmaba tu manera de dibujar, de pintar, es que tú vienes de, como he comentado, de la escenografía, es decir, de las artes. ¿Qué te hace pasar del mundo de la escenografía al mundo de la ilustración? Porque a priori yo sigo defendiendo que el mundo visual y el mundo del cómic, de la ilustración, tienen evidentemente muchos nexos de unión, pero que ese paso sea tan bestia, por decirlo de alguna manera, es sorprendente. O sea, ¿cómo pasas de la escenografía a la ilustración? Pues como tendría que ser solamente por un accidente. Es decir, no fue planeado, no fue ni siquiera pensado, nunca había imaginado. Fue un mero accidente y tiene mucho que ver con las crisis que uno tiene. Yo, como lo dices, estudié teatro. Quería trabajar en el teatro, quedarme en el teatro, pero tuve el error, lo digo personalmente, de aceptar un trabajo en la televisión en México. Así que esto fue un gran cambio ahí, que ya me llevó como que a una decepción, y sobre todo a una frustración, casi depresión, diría yo. Por casualidad, o por algunas azares del destino, mi hermana, que tiene un taller, un despacho de diseño gráfico, pues yo siendo su hermano me vio así triste y me dijo que si quería ayudarla, que dejara el trabajo y que ella me ayudaba un poco con lo que pudiera, en tanto yo le podía ayudar. Y fue así como fue el cambio. Fue un cambio urgente, casi un accidente de rescate. Yo fui aprendiendo con ella cómo se hacía desde antes, dibujando una línea, ayudándole a sostener el papel, a pegarlo. Todavía en aquellos entonces no se interesaba la computadora, todo se hacía a mano. Desde pegar, había unas letritas que se llamaban letraset, para pegar las portadas, los títulos. Se le hacía a mano. Todo este tipo de cosas que eran como que el general despacho de diseño gráfico lo hacía yo. Y en esos proyectos ella hacía también libros para aulas en México. Es decir, estos libros didácticos que se usan para las escuelas primarias. Y en esas ocasiones, ¿por qué no me ayudas esta vez? Y pones todos los colores rosas a estas 100 ilustraciones que ella ya había dibujado. Y así yo empecé. Me dijo, me explicó cómo usar el Ecoline. Empecé con, rellenando las caritas. Después poniendo colores rojos a los zapatitos. Y fue como fui aprendiendo. Imagino que también por ser su hermano, una vez me dijo, bueno, ¿quieres dibujar algo? A ver qué se te ocurre. Se me ocurrió dibujar un jardinero que le gustó. Y eso fue como que la consolidación de ese accidente que una editora aceptó el dibujo. Me propusieron hacer una prueba por un libro ilustrado. Yo en aquel entonces lo único que necesitaba era dinero para pagar los compromisos, la renta, todo esto. Y lo que me gustaba es que me pagaban para pagar, solventar mis preocupaciones. Pero después se convirtió en un juego. Y este juego les gustó a algunas editoras. Y me dijeron, bueno, sí. ¿Por qué no haces otro libro? Y esta como cadena de casos fortuitos que fueron muy espléndidos, se fueron siguiendo uno con otro, con otro. Pero hasta que, te decía, de estas ansias juveniles de estar dentro de este mundo, se me ocurrió hacer una serie de imágenes en las noches. O sea, yo después del trabajo, hacía unas imágenes que me imaginaba, que soñaba, que no tenían ningún significado en particular, pero que me llevaron a una serie que por pura ocurrencia mandé a un concurso. Y ese mismo año mandé a dos concursos, uno a México y uno a Italia. Para mi sorpresa, tuvieron un premio. Y ahí fue cuando ya, digamos, fue como que oficialmente la posibilidad de trabajar en la ilustración. Eso que se convirtió, o que era un juego, se convirtió en una convicción y en un desafío, ¿no? Porque yo viniendo de otra formación, estando en medio de grandes ilustradores, pues tenía que estar siempre pensando por qué estaba haciendo eso y para qué lo estaba haciendo. Así fue mi entrada a la ilustración. De eso ya unos 20 años, hasta ahorita, que es así todavía mi vida, ¿no? Como estar en momentos adecuados, en momentos oportunos, en momentos muy contrastados, ¿no? Hasta ahorita. Hasta ahorita que, la verdad, tengo que decirte que es muy accidentada mi vida profesional de no saber si esto va bien, si esto va a continuar. Y obviamente siempre con... Ahorita sí yo podría decir que es una esperanza, un deseo de que venga un próximo libro, después otro. Por fortuna tengo en la cabeza algunos proyectos y vamos haciendo como que un poco de malabares como para ahora insistir, insistir en seguir ilustrando, más o menos. Oye, Gabriel, si se me plantea una duda, porque durante tu trabajo de escenógrafo en el teatro, ¿nunca llegaste a hacer bocetos, a hacer dibujos de la escenografía o incluso a plantear dibujos dentro de la propia escenografía del teatro? Porque, claro, ahora estoy pensando yo, por ejemplo, en la película del ganete del doctor Caligari, donde todos los escenarios del film eran pintura, ¿no? Entonces, estoy un poco intentando imaginarme si parte de tu trabajo podía haber sido ese y si alguna vez lo llegaste a utilizar. Sí, claro. Yo pienso, más allá de todo, nosotros somos memorias. Es decir, todo lo que hacemos ya es como que una resonancia de todas esas repercusiones que hemos tenido, que hemos vivido o que no hemos vivido. Obviamente, yo también ya me he dado cuenta que mucho de la visión, de la estética, se ha mezclado. Es decir, como yo hubiera imaginado una escenografía, es como solución a una ilustración. Es mi forma de ver. Se ha moldeado ya de una forma. Me gusta el cine y en ese caso, desde que, también mi hermana fue una de las que me introdujo al gusto al cine, son estos años en donde uno se va moldeando la visión del mundo o desde dónde ver. Encontrar el pequeño ángulo desde dónde ver el mundo. Y obviamente, esto es como una estética que se queda. Y cuando uno evoca una imagen, curiosamente, la evoca de esa forma, como si fuera un teatro, como si fuera un cine. Y evidentemente, sí, ya sin pensar, yo viendo mis imágenes, tienen mucho que ver con eso de la escenografía. Estos aparatos, hasta hilos que cuelgan o vestuarios. Es así. Solamente que la diferencia yo lo hago sobre un papel y este papel es el trabajo final. Para dejar ya aparcado este proceso, nunca has intentado dar, no marcha atrás, pero sí recuperar en algún momento ese trabajo. ya que ahora tienes en tu mente todo ese bagaje de ilustración y a lo mejor no podrías caer de nuevo en ese proceso depresivo que te empujó o que por suerte te ha llevado a la ilustración. Nunca te ha dado por volver. Sí, es un amor que no se deja nunca. Es decir, parece que uno lo deja ahí. Sería, sí, sí, solamente que no he tenido el momento, porque he tenido invitaciones a realizar colaboraciones, pero siento que hay momentos exactos. Así lo veo yo, ¿no? Ahorita ha sido un momento donde estoy completamente de lleno con la ilustración, pero sí, son estos amores que quedan ahí flotando y obviamente sí hay un deseo. Yo sí desearía realizar un trabajo de escenografía, ¿no? Tengo en la cabeza algunas animaciones que me acercan al cine, pero tal vez con esto, con este pasar del tiempo ya esa ansia se ha como que tranquilizado y estoy solamente en espera de un momento, ¿no? Que no lo sé cuándo será o si se dará, pero este cariño y este amor, sí, claro, un deseo, sobre todo porque uno imagina siempre, siempre está imaginando. Entonces, uno se imagina una película, una obra de teatro en la cabeza y se imagina cómo resolver, ¿no? Es algo que queda flotando y que también permea mucho la forma en que uno soluciona las cosas. Eso es evidente. Así que, sí, desearía y esperaría, no sé cuándo. La verdad es que no tengo idea de si se vaya a realizar, pero sí, todavía sueño con esas cosas. Bueno, si en algún momento llegas a realizarlo, yo estaré ahí pendiente porque imaginar cómo puede ser una dirección de arte lo relaciono más con el mundo cinematográfico, que es el que yo tal vez controlo un poco más, sería como mínimo magnífico. Entonces, ahí vamos a esperar a ver qué pasa. Mira, acabas de comentar que fue tu hermana la que empezó a meterte en este mundo de la ilustración, que trabajaba con libros para colegios, libros educativos. ¿Comienzas ya profesionalmente a trabajar en cuentos infantiles? ¿Ese fueron tus primeros trabajos? Profesionalmente, te podría decir que fueron libros didácticos. Estos libros de matemáticas, de ciencias naturales, donde había un guión muy claro, fueron después de estos concursos que tuve la suerte de ganar, que empezaron otros tipos de libros, sobre todo de literatura. Y curiosamente, curiosamente, y también porque las editoras, editoras en particular, tuvieron como que esta visión de acercarme a libros de poesía, ahí fue como que ya la parte donde yo dije sí, 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 esto me fascina, esto me encanta, esto quisiera continuar a hacer, estoy esperando otro libro, pienso en esto, pero fue como que ese momento donde yo pude proponer o imaginar, no vas que proponer, imaginar, imaginar una solución con una imagen que coincidió, porque esto es gran parte de mi trabajo que yo he tenido de mi experiencia, las coincidencias, las cosas azarosas que van teniendo como exactitudes y fue como que un momento en donde yo dije quiero hacer esto de forma consciente, es decir, ser un ilustrador o hacer ilustración, ya no sé si ser ilustrador, pero sí, hacer una ilustración con todo el compromiso de que acompaña a un libro o un texto, he tenido la fortuna también de tener grandes autores como Lorca o clásicos como Moby Dick o ahora con esta visitación de Caperucita Roja con Diego Pune Ediciones, ya es, ha sido más como que el espacio que se vino dando o que se confirmó con esos primeros, esas primeras oportunidades que fueron como que creo yo que también tiene mucho que ver con la con la fe ciega de los editores, mucho coraje, ¿no? De decir, bueno, vamos a darle a esta persona este libro a ver qué hace y tal vez ahí la gozadía de yo lo digo así, de no saber también qué estoy haciendo porque de haber sabido lo que estaba haciendo tal vez no lo hubiera hecho. Es decir, un poco de inconsciencia y de ignorancia porque ¿quieres hacer esto? Sí, sin saber a qué me comprometía, ¿no? Que me ha dado como que la fuerza de continuar a hacer porque cuando me, una vez, por ejemplo, cuando me dijeron queremos que ilustres a Lorca, yo dije sí, 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 porque me encanta Lorca pero después me vi en el conflicto de saber que Lorca es toda una voz, una memoria casi colectiva o por ejemplo hay otro escritor en México que es Octavio Paz en premio Nobel ¿quieres ilustrar esto? Sí, sí, porque me gusta pero después cuando ya uno se enfrenta se da cuenta la dimensión de 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 esta oportunidad de estos espacios ¿no? que es un poco locura ¿no? locura desinhibida y locura vehemente por por seguir ¿no? por ilustrar por crear imágenes que a final de cuentas se ha ido como que moldeando una continuidad de este tipo de textos ¿no? de literatura y ahorita bueno en los últimos años con mucho interés sobre lo que se llama picture book o álbum ilustrado de imagen ilustrado sí o álbum ilustrado ¿no? que es tiene una particularidad poética que justamente este último libro que hice tiene esta característica ¿no? porque así lo aprendí así lo descubrí o así lo creo entender de estos grandes escritores que he tenido oportunidad de de acompañar en en un libro ¿no? una edición con mis ilustraciones que me ha dado como que este este corte esta forma o esta postura o esta forma de escuchar y de proponer también las imágenes que son los libros de literatura y en particular de poesía que es una cosa que a mí me cuando encuentro un o tengo la oportunidad de ilustrar un texto que tiene una poética así de espléndida es de agradecer casi casi lo diría aunque no imagino que no nos estarán escuchando mucho pero casi casi lo haría gratis pagaría calla calla esas cosas no como Hany no se escucha pues lo digo ¿no? te entiendo es curioso porque lo de Lorca lo tenía apuntado aquí porque bueno tal como lo estás expresando ahora tú lo has dicho además la palabra vehemencia esa pasión que creo que que estás teniendo la comparto contigo ¿no? lo has dicho te proponen el libro de Lorca por ejemplo pero Lorca un poco porque ya te digo me llamó muchísimo la atención que además su poética su poesía es bastante visual o sea tenía todo ese mundo metafórico propio personal el verde la plata la luna todo ese ese mundo del gilano con lo cual ya tienes eso visual ya tienes muchas imágenes pero ¿cómo cómo te enfrentas directamente como autor? es decir ¿me dan esto? tengo un poema de Lorca ¿cómo hago? es decir ¿cuál es el proceso que te lleva del poema a la imagen sin resultar excesivamente evidente? porque lo más fácil lo mejor sería directamente copiar en imagen lo que te están contando ¿no? claro claro sí es una por eso te digo que la ignorancia es decir este desconocimiento me ha me ha convertido en algo que 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 es algo muy curioso porque yo aprendí a hacer un tipo de ilustración no con un ilustrador justamente con Octavio Paz porque Octavio Paz este escribió unos poemas a unas imágenes que su esposa había hecho eran unas cajas conceptuales que él escribió poemas se publicó este libro y el hecho de ver la imagen y lo que había escrito me hizo entender que hay una libertad muy creativa en la literalidad como lector quiero decir esto que me enfrento como un lector cualquiera solamente que yo creo que me encanta amo ser lector creo en mí como lector y creo que todos tenemos esta esta honestidad es decir no es pretensión de interpretar es simplemente leer y en esa forma de leer se descubre todo el mundo y se da toda la posibilidad uno puede percibir lo que está abajo de las palabras entonces cuando uno se enfrenta a textos así de fuertes de profundos de importantes sobre todo profundos yo creo en una única cosa que la honestidad con lo que puedo yo enfrentarme a esos textos es como lector los los grandes textos evocan imágenes y lo que yo trato de evocar son palabras entonces como lector obviamente que cada quien tendrá su imagen pero lo único que puedo hacer es creer en las imágenes que yo tengo porque no puedo inventar otras imágenes que otro pensaría y en esa honestidad tengo la la simpleza de hacer lo que esa palabra me ha dicho a mí y listo no 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 busco la belleza no busco la imagen que vaya a dialogar lo que busco sobre todo es esta libertad creativa del lector como para obviamente que tengo la oportunidad de ilustrar y obviamente ya después viene como que todo un proceso de mucho diálogo con la imagen como para que la imagen sea un espacio que se abre de diversa forma que la palabra ya un poquito más elaborado en el sentido como si fueran espacios yo intento que las ilustraciones sean espacios que construyo a través de las imágenes que como lector me vienen de esos textos basta no tengo otra pretensión sino que ser muy sensible a lo que el texto me dice y intentar que las imágenes terminen siendo espacios muy silenciosos en donde el lector pueda continuar leyendo esos textos en imágenes es un poco elaborado pensarlo así pero es poner patios espacios a esas palabras con algunas imágenes como para continuar la reflexión o las resonancias de esas palabras ¿no? y obviamente son imágenes que vienen de de mí como lector nada más no busco otra cosa más que eso ¿no? en que obviamente si lo hago mal no tampoco me me preocupa tanto porque no tengo otra forma de resolverlo sino con lo que yo tengo soy yo de eso tengo seguridad de que soy yo el que evocó esa imagen y después obviamente si ya con el oficio intentar como que sobre todo que sean espacios visuales muy silenciosos como para continuar las grandes lecturas de sus textos ¿no? Lorca por ejemplo ¿no? Ya están empezando a llegar preguntas de nuestros espectadores Rodolfo de León te dice grande Gabriel saludos para todos Daniel Hernández dice hola Gabriel uno de tus trabajos lo has comentado antes es una adaptación una ilustración del Caperucita Roja entonces Daniel Hernández nos pregunta si tienes algún otro proyecto en mente de algún clásico del estilo de Caperucita Roja del tipo como clásico clásico no estoy haciendo ahorita dos proyectos que son proyectos de ya mucho tiempo que nacieron hace no sé cinco ocho años uno para primeros lectores que se llama IO IO así con la letra IO es un es un no tiene es un silent book no tiene palabras es un libro silencioso solamente las imágenes la única palabra que tiene es IO y otro libro que este si ya es más no sé cómo catalogarlo pero es una serie de imágenes que al final llamo como Teo el personaje se llama Teo que es el que estoy en esos dos libros son los en los que estoy trabajando pero otros clásicos bueno sí después viene un ilustraciones de Simbad el marino que estoy en eso estoy como que leyendo una u otra vez como para rescatar imágenes y serían los proyectos que más o menos tengo en mente Simbad sería como que el clásico que voy a a visitar de nuevo a ver cómo resulta esta visita Simbad sería una visita a las aventuras así juveniles que todos leímos o vimos en televisión o en el cine pero antes hablando antes de entrar en directo comentabas que si no te entendí mal Teo sería una aproximación a las tragedias griegas ¿te entendí mal? No tenía el deseo es un deseo que sí yo pienso que es más como deseo de ilustrar las tragedias griegas como para hacer libros para primeros lectores o lectores infantiles no sé pero porque a mí me gustan me gustan las tragedias hay algo ahí que creo que son muy actuales obviamente las tragedias son clásicos y Teo es más un proyecto personal un soñador es todo lo que trata este proyecto pero las tragedias griegas es una ocurrencia que he tenido me queda por ahí ni siquiera he estado como que para hacer nada solamente algo que he tenido que he dicho ah que esto me encantaría hacer hasta ahí me he quedado no he hecho ninguna simplemente estás en pleno proceso de investigación y recuperando lectura a priori o ya estás bocetando estás ya teniendo ahí no no es simplemente ocurrencia ni siquiera solamente porque recuerdo que bueno tengo este gusto por las tragedias griegas que me han impactado muchísimo como yo estudié teatro eso fue como que una memoria un recuerdo de la memoria que queda casi es el curso cero de teatro evidentemente nace en Grecia mira Silvio Machado Rodríguez dice hola a todos Gabriel dirías que hay diferencia entre cómo se percibe el cómic en México y en Italia claro que hay diferentes registros es decir socialmente las interpretaciones los acercamientos las relaciones con el cómic que yo no sé mucho del cómic son diferentes porque son instrumentos sociales y culturales que tienen mucho que ver con las dinámicas de su comunidad incluso yo diría que hasta hay diferencias de las relaciones que hay del cómic por lo que he visto en el norte de México que en el centro de México es decir la relación hasta crítica que tienen algunas regiones otras las tienen como que una parte más fantasiosa como de liberación sí, sí, sí yo creo que cambia pero no obstante hay como que una esencia ahí muy interesante sobre esta posibilidad en la fantasía de contrapesar la realidad y obviamente obviamente las regiones geográficas sí influyen muchísimo se ve es evidente como un lector que va a buscar un libro de cómic tiene como que la actitud ¿no? es lo que está buscando es un poco tenue pero puede ser que sea solamente una apreciación personal no digo que sea así pero yo siento que hasta los temas los temas del cómic sí cambian ¿no? porque obviamente el lector también modifica los libros esto no tengo ninguna duda y en ese sentido los cómics también son muy sensibles diría inmediatamente sensibles son más inmediatos los cómics a la sensibilidad de la situación social de los libros ¿no? es un vehículo de un feedback de una interlocución que desde mi punto de vista es muy veloz muy eficaz muy inmediato más que veloz muy inmediato ¿no? ocurre una situación inmediatamente el cómic responde y contrapesa ¿no? y los lectores de cómics este son muy claros en esa en esa en esa lección que como te digo es una apreciación porque sé que el mundo del cómic es un universo muy es otro universo ¿no? en el cual ahí sí yo no no es que he tenido ninguna incursión si acaso una pequeña novela gráfica que he hecho pero nada que ver nada que ver porque sé que son otras otros ritmos lo diría así otras formas de respirar ¿no? el mundo si mira Lucas Lucas Morales nuestro director y del salón vuelvo otra vez a retomar el tema de Caperucita y te pregunta ¿es complicado tener que reinventar un clásico como Caperucita Roja que ya se ha visitado y reinventado tantas veces? bueno ahí sí hay dos cosas si es complicado porque hay una memoria colectiva todos tenemos inmediatamente así tenemos Caperucita Roja y viene la imagen ¿no? de lo que hayamos visto o sea de Walt Disney o sea de o de cualquier libro que hayamos visto ¿no? viene inmediatamente de cualquier situación siempre hay esto como que estas referencias esta memoria colectiva ¿no? que eso es muy difícil pero pero yo creo en las palabras en los textos y los textos cuando son muy muy fuertes muy que están muy que tienen una profundidad en la en sus en sus historias y en su forma como son escritos que tienen la capacidad de reinventarse a cada lector no obstante estas memorias colectivas a cada quien nos dice algo ¿no? el libro se modifica mucho por el lector muchísimo es decir yo una vez pensé que cuando tenemos un libro en manos tenemos más de un libro tenemos el libro que escribió el escritor tenemos el libro que editó el editor tenemos el libro que leímos y tenemos el libro que recordamos es decir ese mismo libro es como si existiera cinco o seis veces siete veces ya nosotros existe cuatro o cinco o seis veces de cuando lo leemos hasta cuando lo contamos que cambia ¿no? y esto obviamente es 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 si uno quiere como que pensar en en reinterpretar directamente puede ser un problema ¿no? de de situación por todas esas memorias colectivas pero algo curioso que pasó con capelucita roja es que fue una ocurrencia que ni siquiera tenía la ocurrencia de que terminara el libro así que fue como que ir pasando de una ocurrencia a otra ocurrencia a otra ocurrencia sin pensar que fuera el libro y eso te da libertad te da libertad porque no tienes preocupación de que estás pensando en un libro estás pensando en la idea y termina por gran gran y fortuna coincidencia que platicando entre amigos que esta vez era con Ernesto y con Cayetano de 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 la editorial que dijeron hagámoslo sí 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 ¿por qué no? y yo diciendo sí de verdad sí de verdad ah bueno listo sí hagamos el libro y lo terminas entonces es así como como esta ingenuidad también te da como que la libertad ¿no? y la osadía como siempre he dicho la osadía hasta que se convierte en este libro que después dices ya no piensas más en el libro ¿no? porque si no sería también una cosa complicada habiendo tantas caperucitas rojas y tan buenas ¿no? que uno diría ¿para qué hice eso? ¿no? así que bueno es esa libertad de ocurrencia ¿no? o sea fíjate que yo estaba equivocado y pensaba que era un proyecto de encargo que no que no había sido una idea propia ¿no? entonces claro me estás diciendo ahora que todo surge de ti mismo y eres tú quien empieza a trabar el tema y nace por casualidad te confieso que me sorprende mucho porque porque el concepto de un cuento infantil y más eso una caperucita roja que incluso hoy en día con lo políticamente correcto hay que tener mucho cuidado y cosas así casi te lleva en un viaje en el tiempo a los años 70 60 cuando te compraban aquellos cuentos infantiles que estabas malo en casa estabas enfermo y te entretenía ¿no? pero que cuesta un poco ver que hayas sido tú directamente el que empiezas a trabajar sobre el tema y el que al final por una casualidad como estás comentando lo saques adelante ¿no? es realmente sorprendente que además a mí lo que me atrajo fueron dos yo había leído en un momento cuando era joven los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz que es una poeta mexicana eso lo leí en un momento me había impactado una parte donde ella habla de dos espacios que es el sueño y la vigilia y el sueño como un estado un deseo de conocer o de conocerse hasta ahí que maravilloso y después con Caperosita me llamaba mucho la atención esta parte donde ella salía del camino es decir siendo una niña mujer salir del camino me llamaba mucho la atención después yo hice una serie de que estoy haciendo todavía una serie de pinturas sobre mártires que es la mujer indebida y como esto en verdad ha condicionado la condición femenina son temas dispares y separados que en un momento a mí hubo unos cruces que me vino una imagen que pertenece al libro donde empecé a tener la ocurrencia de continuar a hacer imágenes no para hacer un libro porque quería mezclar y estos cruces después se convirtieron en la ocurrencia de continuar a hacer imágenes es decir y ahí está la libertad la libertad de que era una reflexión un pensamiento de recuerdos de momentos diferentes sin ninguna intención de cruzarse que al final se cruzaron una vida que surgió de diferentes momentos de diferentes argumentos que yo diría que ya ahora que es un libro me sirvió para entender lo que no llegué a entender de esos momentos cuando eran pequeños ¿verdad? sí sí así que terminó así que por fortuna terminó con estas grandes coincidencias y exactitudes por eso desde el principio que mucho de mi trabajo casi todo diría todo mi trabajo tiene que ver mucho con los accidentes las coincidencias pasar por un lugar en el momento justo como para que diga tú bien si quieres hacer esta ilustración sí perfecto ven entonces así que es una gran fortuna es una gran fortuna la mía de estar pasando por ahí paseando y terminar haciendo algo que además te enseña o te da una claridad de algo más o menos te lo podría decir así ¿no? lo has dicho un poco como mágico lo has planteado de una manera la verdad que sí la palabra es mágica el tema de las coincidencias y de que pases por un sitio yo siendo más realista yo creo que esas coincidencias al final son buscadas me refiero has estado en el momento ideal porque sabías a lo mejor inconscientemente dónde estaría qué puerta tocar y qué hablar con lo cual lo digo porque sería como desmerecer tu trabajo si fuera toda casualidad y yo creo que no es así o sea llevas trabajando desde hace mucho tiempo y te has sabido rodear de gente y es verdad que a veces tienes esas circunstancias que te van llevando ¿no? la vida como era que decía Lennon la vida ese camino en el que el 50% de las decisiones te las toma y el otro 50% la tomas tú ¿no? entonces un poco por ahí ¿no? es cierto que también no creo en las coincidencias esto sí es cierto creo en las exactitudes ¿no? y yo pienso que sí, sí tienes razón hay muchas cosas que hasta las decisiones no tomadas son decisiones que al final sí, claro obviamente creo que nos movemos en gran parte con reflexiones inconscientes ¿no? que nos hacen llegar a un lugar pero inconscientemente es una reflexión y cuando decimos ¡ah! esto es un milagro esto es una coincidencia porque tenemos esta esta sensación de que todavía hay un destino que nos ayuda y nos mueve ¿no? y lo decimos así pero sí tiene mucho también que ver con lo que dices claro sí, sí, sí mira nos queda poco tiempo nos quedan unos minutos para terminar Diego Pune Ediciones comenta en función de lo que estabas diciendo antes ¿no? de que las ilustraciones eran espacios eran patio dice está claro que las ilustraciones también hablan es lógico o sea estás poniendo con tus imágenes estás poniendo palabras es lo que habíamos hablado antes y Bea Espinosa dice hola buenas tardes gracias por este maravilloso encuentro yo creo que la pregunta es un tópico pero quizás es necesario ¿no? dice ¿cuál de tus trabajos a cuál de tus trabajos les tiene más cariño? sí a todos todos forman parte de un momento de vida porque es así yo con todos tengo un recuerdo lo diría de otra forma al que le tengo más apego es al último y al que más aprecio le tengo es al que viene es decir es como enamorarse cuando tengo un nuevo proyecto me olvido de todo y estoy con ese proyecto así que me concentro y todo pero siempre este deseo es con el próximo es la esperanza ¿no? de tener un próximo y sería como que al que más cariño le tengo a la promesa de que viene un próximo y ese es el que espero siempre ¿no? el que estoy pensando mucho y obviamente todos los libros tienen muchas son como momentos de vida ¿no? no podría decir que cuando era niño tuve un mejor recuerdo que cuando tenía 18 o 20 años puede ser que más alegres más tristes con más seducción con más pero sí no podría contarte de todos los libros detalles de mi vida que son como los pienso yo ¿no? con ese con ese sí con esa relación con ese vínculo porque son momentos en los cuales yo estuve trabajando y que me costaron de verdad de verdad me ha costado trabajo terminarlos ¿no? que es uno de mis problemas además mira para ir terminando simplemente en qué proyectos aparte de Ido y de Teo estás ahora mismo trabajando bueno estoy con esto de Simbad que es el proyecto y en particular con una serie de ideas esto es nada más ejercicio ideas escritas sobre procesos creativos en la ilustración y técnicas estoy con esta serie de cuadros que además tienen técnicas como la grisalla y la veladura de acrílico que son cosas que estoy experimentando que no sé si entra con la ilustración pero siempre tiene que ver con la imagen ¿no? son las cosas que me están robando los pensamientos en estos días estas dos cosas además de los libros que es una serie de cuadros que había contado de las mártires sí no puedo dejar de pensar en esos proyectos bueno pues ganas tenemos de verlos ya realizados plasmados sobre papel lienzo o la técnica que estés utilizando Gabriel conocía tu obra no te conocí a ti personalmente la verdad que estos 45 minutos se han pasado volando por mí seguiremos un plato más pero las actividades son las que son y lamentablemente tenemos que cortar ahora desde aquí invito a todos nuestros espectadores a que continúen asistiendo a las actividades de insisto este Santa Cruz COVID 2020 de verdad las casualidades como tú estás diciendo no existen pero que mágicas son de mi parte un abrazo muchas gracias por habernos permitido compartir tu tiempo este ratito contigo y las últimas palabras de esta pequeña charla son para ti pues gracias por la invitación Juan Antonio gracias a la invitación a este evento muchos saludos a todos y yo creo que sigamos insistiendo en este deseo de que la tranquilidad va a llegar para todos y sobre todo insistir en que seguimos siendo humanos como sea pero seguiremos en esa existencia de ser humanos y que sigan los eventos y gracias por la invitación un fuerte abrazo gracias chao un fuerte abrazo un fuerte abrazo